El mundo a ciegas va caminando y en sus maldades se están muriendo. Las profecías se están cumpliendo y Apocalipsis 13-14. Las profecías se están cumpliendo y Apocalipsis 13-14. El que no cree al Evangelio tendrá que creer en el Anticristo. Porque es el sello de la gran bestia que engañará todo el mundo entero. Porque es el sello de la gran bestia que engañará todo el mundo entero. El Evangelio lo cree y lo cura y a este mundo le dan odores. Pero no sabe el paradero de los que adoran Dios es sabero. Chicos y grandes, ricos y pobres, tendrán que ser todos engañarán. Porque es el sello de la gran bestia que engañará todo el mundo entero. Porque es el sello de la gran bestia que engañará todo el mundo entero. que engañará todo el mundo entero. Cuando engañará todo el mundo entero. El segundo hombre bajó del cielo y derramó su copa en el mar. Y todo el mar se convirtió en sangre. Todas las almas en él murieron Y todo el mal se convirtió en sangre Todas las almas en él murieron